El defensor regional del pueblo, Didier Rodríguez, ha instado al grupo armado y legal responsable del secuestro de cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa a entablar negociaciones y permitir su pronta liberación. La situación ha generado gran preocupación en la comunidad y se espera que se encuentre una solución pacífica y humanitaria lo antes posible. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado para que se respete la integridad y la vida de las cinco personas que fueron presuntamente retenidas el día de ayer en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Estas cinco personas pertenecen a la administración municipal, el secretario de movilidad, tres contratistas y una joven pasante de esta administración municipal. La mañana de este domingo, una comisión humanitaria conformada por representantes de la sociedad civil se dirigió hacia la serranía de San Lucas, donde se presume que los funcionarios están retenidos. Su objetivo es reclamar por la liberación de los secuestrados y buscar un diálogo que conduzca a una solución pacífica del conflicto. Desde la Defensoría manifestamos nuestra disposición de extender los canales humanitarios que permitan el retorno a la libertad de estas personas. El secuestro de los funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa ha generado conmoción y preocupación en la región. Se espera que tanto las autoridades competentes como los actores armados y legales involucrados trabajen de manera conjunta para lograr la liberación segura y sin contratiempo de los secuestrados.